En este mundo no tengo consuelo No tengo dicha, no tengo placer La mujer que yo tanto quería Pero la ingrata con otro se fue Venme cerveza, señor cantinero A ver si olvido esta pena fatal Una tristeza tan solo me queda Que con su olvido ha podido dejar Así me pagas, mujer traicionera Aún después de que tanto te amé Ya por el mundo serás una cualquiera Despreciada por otro querer Goza del mundo, mujer, mientras Que el desengaño no tarda en llegar Y que así pagues, mujer, tus infamias Que hiciste a un hombre que te supo amar Solo un castigo tan solo mereces Lo imaginable que sea sobre ti Y que te paguen, mujer, en la vida Como tú me pagaste, amigo Subtitulado por Jnko León Gracias.